A ver, que levanten la mano. ¿Quién está soltera? ¿Y quién no está soltera? A ver. ¿Por qué esta noche, mi amor, se perrea igual y contra la pared? ¿Te llevo en lo oscuro? Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer, se destapan las botellas, hoy hay lluvia de mujer. Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer, se destapan las botellas, hoy hay lluvia de mujer. Bueno, River, la que está soltera, que la no baile contra la pared. La que está soltera, que la no baile contra la pared. De nosotras no saben nada, tu cintura viene y va. No es tan buena, yo tan mala, juguemos al shing y al shang. Aunque digan que soy baja, yo te rompo ese can-can. Deja que hable la gilada, que yo hago esto como el huelga. Muñeca, yo te gusto cuando hago el recate. Sé que estás buscando que esta turra te la ve. Esto es un asalto, las manos de la pared. La tini, 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 esta noche tiene sed. Escorchando, mujer, bebé, yaca. Nena, por vos pelio, estás con faca. En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata. Y si alguien te toca, le tiro placa a placa. Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer, se destapan las botellas, hoy hay lluvia de mujer. No me digas la que estás soltera, que lo bailes contra la marey. Es que estás soltera, que lo bailes contra la marey. Hey, tini, tini, hey, te tranca, baby, que esta noche cero estrés. Yo sé bien que tiene novia, si tú quieres, somos tres. Nadie sabe que estoy loca, pero ahora ya lo sabes. Esta noche tres en punto yo te doy pa' que me des. La que estás soltera, contra la pared, la que estás soltera, y la que no también. La que vino sola, tomando vernet, la que estás soltera, y la que no también. Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer, se destapan las botellas, hoy hay lluvia de mujer. Vamos arriba en la quinta de solteo, que lo bailes contra la marey. La que estás soltera, que lo bailes contra la marey. Hey, tini, 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 te llevo a la oscura pa' perrearte, muñeca, te llevo a la oscura pa' perrearte, muñeca.